Mi familia que es mi apoyo, mi soporte, mi tía que es mi segunda madre, tantos compañeros, tanto cariño, tantos amigos, hoy que es mi gran amor de chamba también. Entonces la verdad es que muy, muy a gusto, con mucha gusticidad. Oye, ¿llega esta época en la que se quitan los años o se agregan o qué? Se han sido muy orgullosas, 37 años. Y todas mis perdidas y todas mis patitas y todo lo que le he llorado, pero le he pasado bien, pero me he reído y todo lo que ha pasado es perfecto y es maravilloso. Estoy amando a mi cuerpo, que tuvo un bebé padrísimo. Ayer me fui a un spa con mi novia a tomarnos una champañita, a darnos un masajito, a petcharnos y a darnos unos besitos. Pero sí, es increíble lo que hace el cuerpo y 37 años, muy feliz, muy diciendo mi edad. Mimis, ¿qué onda? ¿Y qué? ¿La próxima casa qué? ¿Sí tenemos o no? ¿Qué? Sí, sí, hay. Ah, ¿de la casa de los famosos? Ay no, amigo, no, mi hijo. ¡Ah! Te juro seré un pésimo personaje. Yo ni cocino como Paul, entonces ni para que me tengan más tiempo del debido. Y creo que estaré llorando todo el tiempo de que, ay mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, sería María Magdalena. ¿Te nos vayas a poner porque bárbara, verdad? ¿Eh? ¿Te nos vayas a poner porque bárbara? Pues podría ser. Es que sí, el bebé extrañaría mucho a mi familia. Yo creo que si yo estuviera más grandecito o así, pero en estos momentos, amigo, no me veo separándome ahí encerrada y no me veo. ¿A alguien tener otro hijo? ¿Te gustaría? Sí, eso sí. Pero, pero comienzan a mi María. No, porque con uno ya hay muchachos, este, el ojera hasta acá y no, pero vamos bien, vamos bien. Además es un niñazo. Oye, pero ¿crees que sea recomendable tener un hijo próximamente o dejar un tiempo de que crezca el primero para tener otro? Es que no sé, amigo, no sé. Mira, la verdad es que yo estaba ya bien animado, pero también con uno ha estado padrísimo, sí me gustará el segundo, pero es cierto que un hijo es una gran responsabilidad para todo. Ya sé, mi mamá, para ser mala mamá de uno. Mentira, Magda era una gran madre, él no era una mala mamá. Pero sí entiendo ya luego que tienes un hijo la responsabilidad que es, que pues tampoco son enchiladas. No es lo mismo dejar uno o acomodarte uno o llevarte a uno que llevarte a dos. O sea, ya va siendo un poquito más tema. Pero la verdad es que mi hijo está padrísimo y es mi mayor así, orgullo y regalo que mandó mi mamá del cielo, yo creo que mandó a mi marido y a mi hijo porque los dos son padrísimos. Oye, ¿deja más responsabilidad ser hija única? Bueno, en este caso con tu pequeño, creo que hay más responsabilidad que cuando llegan a tener hermanos. Es que, mira, como yo fui hija única, ay miren, estoy hecha nada a perder. No, mentira. Como yo fui hija única, pues la verdad como que nunca es tener lo que no tuviste. No sé lo que es tener hermanos ni nada. Y no sé también cómo sea la responsabilidad diferente. Ustedes si tienen hermanos me dirán, no, Escalona, sí cambia, sí te la divisa, entraos a la mamá de no sé qué. Pero como yo nada más fui yo y así me la pasé muy bien y he sido bastante feliz. ¿Favorito para que gane el reality? Buen cola. Me está encantando Nicola. Que aparte, lo descubrió Magda Rodríguez. No lo olvidemos, en Guerreros. Y Andrea Rodríguez. Entonces, y Magda le encantaba a Nicola, eh. Magda sí fue la verdad bien de Nicola. Ese muchachito me cae muy bien porque hace lo que yo quiero. Porque obedece, es obediente. Le voy a Nicola, le voy a Wendy. Siento que va a ganar este poncho, pero mi corazón está con Wendy y con Nicola. Me gustaría que ganara Wendy o Nicola. ¿Tienes alguna opinión de la situación que se suscitó la semana pasada con esta broma que muchos catalogaron como abuso por parte de Sergio Mayer a Nicola? El de la crema. Sí, 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 sí. Es que, ¿saben qué pasa? No les pasa que sale algo y de repente trending topic y de repente todo y ya se borra y hay otra cosa y otra cosa. Y eso ha pasado mucho con la Casa de los Famosos. Mira, la verdad, es una línea súper delgada, ¿no? Y la tele también es cierto que sirve para el entretenimiento y todo, pero también este... Pues un poco también ahí se ven conductas y se ven todo y también hay temas de los que voy a hablar y temas controversiales como fue este. Y me encanta que se abra sobre el debate. Tengo entendido, no me hagan mucho caso, que justo pasó que la producción habló con él y se había sentido como un tipo de acoso o mal paso y creo que él dijo que no y por eso no se accionó y tal y lo llevaron como una broma de que así nos llevamos. Yo no sé cómo lo de... O sea, porque... Claro, a veces fui a la Casa de los Famosos Muchachos y pregunto, ¿qué hubiera hecho Magda? Sé que le hubiera encantado también producir la Casa de los Famosos y que estaría extasiada con todos los personajes que hay, con todo lo que está pasando con a Wendy. Pero sí me pregunto, ¿qué hubiera hecho Magda? Pero al final del día creo que sí fue importante preguntarle a Nicola y si él no sintió eso y no pasó de más y quedó solamente en un... Pues así nos llevamos y todos nos bajamos los pantalones y pasan este tipo de bromas como... Pero muchos dicen que Nicola podría ser el gran ganador debido a que la mayoría, todos los demás participantes, pues ya tienen algo, algún ingreso o un sueño ya de alguna manera cumplido y Nicola viene a México precisamente a cumplir ese gran sueño, ¿no? A mí me gusta mucho el personaje Nicola, el personaje, lo ha jugado muy bien. O sea, al final del día Nicola creo que es muy auténtico, es como la Wendy, se ve que se emocionan, se empujan, se avientan, se ven muy naturales, se ven como muy frescos. Los otros siento que ya están un poquito más maleados, estudiados, más de esta carrera y más de lo que saben, de lo que tiene el reality y Nicola y Wendy son muy frescos. Y en el caso de Nicola sí me parece que ha jugado muy bien su carta en la Casa de los Famosos. De entrar enamorado de Wendy, que no creo que lo haya jugado, yo sí creo que ahí tuvieron un gran acercamiento, una gran amistad, un gran amor, un gran cariño, que sobrepasó una química entre ellos bien padre. Y creo que ahí le sirvió mucho a Nicola para enganchar con esa historia y para conectar con mucha gente. Y ahora también ya dejando atrás un poco a Wendy, él ha podido ser él, ¿no? Es un chavo muy guapo, es un chavo que le ha gustado también a muchos. Me decía una amiga, le gustan las que ya están en edad de merecer, me decía mi amiga. Pues sí, hay muchas que sí lo ven hasta Cazadero, hasta ahí una onda. O sea, se ha convertido en el galán de la casa y le va muy bien. Ay, Andrea, también dicen por ahí que la productora de la Casa de los Famosos se iría de productora programa Oro. Pues no, que yo sé. No, a mí nada está claro. No, 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 no. De hecho, fue en la fiesta de los 25 años a felicitar a Andrea, nuestra productora, y a decirle que qué increíble evento, que le quedó espectacular y que qué padre todo lo que ella hizo y produjo. Y este... y no, Andrea está en la producción de hoy. Sí, digamos que hasta ahorita la dirección y el barco lo sigue teniendo Andy, ¿no? Yo, la verdad, uno como talento, ahora sí que luego los que estamos en el barco somos los últimos en enterarnos siempre de muchas cosas, pero Andrea es la productora de hoy y saben qué, muchachos, creo que desde la semana, primero nos estaban quitando a Andrea y Magda, luego ya quitaban a Magda, luego ya se jugó a Andrea y a Andrea también la han quitado una y otra y otra vez. Pero ella, lo que sí saben hacer las Rodríguez, y me incluyo en ese hermoso apellido, en ese matriarcado, Magda nos enseñó a trabajar y nadie, pues ha regalado nada, o sea, ha dado la oportunidad y agradecemos mucho a la empresa por esa oportunidad, por esa oportunidad de diario de mostrar nuestro trabajo, nuestro amor y la pasión por hacer televisión y la gran escuela que le dejó Magda. Y la verdad es que lo que ha hecho Andrea Rodríguez como productora, llevar un barco como hoy, con los conductores, con las grandes personalidades, fue un evento como eso, con los equipos, allí con Carles Prada, con Carmen, Ramendares, con Reynaldo, con Doña Silvia Pinal, con los Tindiriches, con la, o sea, lo que ha hecho Andrea como productora y viene, las estrellas bailan en hoy. Entonces, este, eso va a estar para diciembre. Entonces, pues de aquí a estos meses, se irá en la casa de los famosos Nuevo Guerrón y Andrea en hoy. Es lo que yo sé. Muchas gracias.